o a aquellos a quienes el guía y darles guía, dirección, instrucciones, incluso enseñarlos, darles enseñanza mediante la impresión, la técnica de impresión. Eso es lo que hace todo maestro de sabiduría. Este Událaka era un maestro de este calibre. Událaka retuvo su cordón de vida, permitiendo que el alma de Nachiketas, su hijo, viajara hasta el plano de la muerte. Hasta la casa de Plutón. Esa es una parte. Después, el niño fue hasta allá, y al llegar se dio cuenta que el Señor de la Muerte no estaba en casa. Estaba ocupado en otra parte. No podía venir a casa hasta tres días. Hasta pasados tres días. Entonces, el niño se dijo, a menos que el que me invita, ¿verdad? Si el anfitrión no esté en casa, yo no entraré en esa casa. Eso es un principio. Llamado Dharma. Si el anfitrión no está en casa, el invitado, el huésped no puede entrar en la casa, disfrutar y tal. Si no hay anfitrión, no hay huésped. Así que el niño dijo, bueno, como el Señor llama no está en casa, me voy a salir. Me quedaré fuera y esperaré fuera hasta que venga. De modo que esperó tres días y tres noches. Tres días y tres noches esperó. Hasta que por fin, llama, el Señor volvió y le vio allí al niño. Entró en su casa y preguntó a la gente de la casa por qué no se ha recibido a este niño y por qué no se le ha dado de comer, por qué no se le ha dado un techo de comodidades. Solo haz porque no se puede ignorar a un huésped en casa. Y si además el huésped es un huésped especial y vosotros no le dais de comer, de beber, ni cobijo, eso trae consecuencias. Estas dharmas o leyes naturales existen en todos los planos, en todos los planos. Las chiquetas no había llegado a la casa de llama según el programa respecto al plano de la muerte, sino que llegó como visitante, llegó como invitado. No era pues un individuo, un caso para ser tratado por el Señor de la muerte, porque según el horario, el plan del tiempo, no le tocaba, no era su momento de visitar el plano de la muerte. De modo que era una visita especial que entraba en el reino de Plutón. De modo que no se le podía tratar como a todos los demás que llegan al infierno. Y por el contrario, durante tres días, no había comido nada, no había bebido nada. Y el Señor se sentía muy descontento, muy infeliz, esto es malísimo. ¿Cómo puede ocurrir eso en mi casa? Entonces su esposa dijo, no es culpa nuestra. Nosotros le ofrecimos, pero él dijo, le ofrecimos todo eso, pero él dijo, sin estar tú en casa no tomaría ni bebería nada. Y él tiene razón también en hacer eso. En esta situación todos tienen razón, pero algo ha salido mal. Esa es la belleza de las Escrituras Sagradas que nos presentan los dharmas. Y cuando todo el mundo está bien o tiene razón, puede haber algo que no haya salido bien. La señora de la casa obró bien, le ofreció su hospitalidad. El niño hizo bien. Dijo, no, si el anfitrión no está, yo no entro en la casa. Y el Señor de la muerte tenía razón, porque estaba, ¿verdad?, de servicio, haciendo sus giras, haciendo su trabajo. Estaba de tour, de gira, trayéndose con él almas para traerlas al infierno. Todos estaban por igual cumpliendo con su deber. ¿Quién lo había hecho mal? Ninguno lo había hecho mal. No puede decir uno. No puede decir uno. Tampoco. Es que los invitados no pueden venir sin avisar antes. En los días actuales nos hemos inventado tal sistema. De que la gente tenga que visitarnos con previa cita. Pero antiguamente no era así. La palabra sánscrita para decir huésped nos indica lo que significa, el verdadero significado de huésped. La palabra sánscrita para decir huésped, invitado. La palabra sánscrita para decir huésped, que es un ordenador de huésped, que es un ordenador de huésped. La palabra sánscrita para decir huésped, que es un ordenador de huésped. La palabra sánscrita para decir huésped, que es un ordenador de huésped, que es un ordenador de huésped. La palabra sánscrita para decir huésped, que es un ordenador de huésped. Así era en el pasado la elevada cultura que había. Ahora estamos civilizándonos más, pero cultivados, no sé. Es un ser humano, es base humana tratar a un ser humano, que si otro ser humano llama a nuestra puerta, hagamos lo mejor por él. Bueno, en este suceso no ocurrió esto, pero nadie había cometido error. Entonces el Señor se dijo, voy a darle la vuelta a la situación, voy a volver atrás, porque nunca se había visto en semejante situación, antes que había llegado un invitado a casa y no se le había hecho honor. Pluto al Señor es también el Señor del Dharma, las leyes de la naturaleza, las leyes de la creación. Yama es el que hace honor o respeta las leyes, y el que también se asegura de que los demás también las cumplen o las honren. Júpiter enseña la ley. Saturno y Plutón nos obligan a seguirla. Por eso la visita de Saturno o Plutón obligan a las almas a seguir la ley. Júpiter nos informa o informa al alma de cómo vivir. Si no vivimos así, entonces viene Saturno y nos hace o nos obliga a vivir así. Saturno es el hijo de Plutón. Menos castigador que Plutón. Menos punitivo. Plutón es disciplina al cien por cien. No comas demasiado pastel porque tendrás dolor de estómago, dice Júpiter. No comas demasiado pastel porque tendrás dolor de estómago, eso dice Júpiter. Mercurio decide. Si no usamos bien Mercurio, la Luna adopta la posición de Mercurio, toma su lugar y nos hace comer más. La Luna es volumen, ¿sabéis? ¿Qué ocurre? Pues entonces que tenemos dolor de estómago. Entonces vamos al médico. El médico trabaja, Plutón trabaja a través del médico. Y el médico dice nada de pastel durante un mes. Así funcionan, actúan los principios planetarios. Es un ejemplo muy simple, ¿verdad? El que os doy, pero hay muchos más. Cuando no escuchamos las enseñanzas de Júpiter, y si enviamos a nuestro Mercurio de vacaciones, entonces la Luna lo suple, suple a Mercurio con todos sus gustos y desapetencias. Así nos invocamos nuestras calamidades, con lo cual Saturno o Plutón se encargarán de la situación. Lo vemos también en las películas de Disney a Pluto, el perro, ¿verdad? Muy punitivo. Estos gatos y ratones hacen mucho ruido, muchas aventuras, pero al final siempre terminan en manos de Pluto. Y la representación termina allí. Podemos ver la dimensión espiritual en cosas tan sencillas como estas. Por ejemplo, así, Plutón hace cumplir la ley en los catorce mundos o catorce planos. Siete planos infernales, siete planos por encima de la Tierra. En estos catorce planos, Plutón es el encargado de que la ley se cumpla. Y mirad ahora lo que había ocurrido en su misma casa, sin culpa de nadie. Se trataba de una situación muy especial, excepcional, extraordinaria, fuera de lo común. Como nuestra asamblea extraordinaria de ayer. Entonces se dijo, tengo que volver atrás de esta situación, deshacerla. Entonces le dijo al niño, mira, lo siento mucho que no hayas podido comer. No le dijo, siento no haber estado presente cuando llegaste. No dijo eso porque estaba cumpliendo con su deber en otra parte, por lo tanto no tiene por qué disculparse. Pero así que dijo, siento que no hayas comido, que no hayas bebido después de haber venido hasta mi casa. Me gustaría entonces concederte tres favores para deshacer el malestar que te he causado en el umbral de mi puerta durante tres días y tres noches. De modo que tres concesiones o tres favores que puedes pedir por los tres días de ayuno que has tenido que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!